Si alguna vez has escuchado la frase, el Espíritu Santo, y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruaj. Ruaj. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mesan las ramas de los árboles. Sí, ¿y el viento? En hebreo, eso es ruaj. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Besalel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al malo. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida.